de la ciudad de la ciudad de Entérese de todo lo que le deparan los signos este día en Guía Astrológica con Rocco Remo. Muy buenos días a los oyentes de Radio Caraca Radio. Hoy jueves dieciséis de marzo, jueves de cuadre con una luna en Capricornio, una luna muy con los pies sobre la Tierra, muy y la sensibilidad lunar, bueno, adáctense a lo práctico, concreto y realista. Este, estamos en la fase menguante, no se olviden del corte pelo para que sea lento y más fortalecido, poder matas y flores. El martes haremos el cheque de la abundancia, después de las seis de la tarde, horas de Venezuela. Así que es importante eso. También tenemos todo lo que representa el sol Neptuno o Mercurio que estaba así como que la gente soñando despierto, pero que ven, no estoy seguro por ahí. Sí, Mercurio, Sol, Neptuno, que tiene todo el mundo, me ha contado mucha gente, no es que todo el mundo, que uno, ¿cómo es? Creyendo que están durmiendo y creyendo que están despiertos, pero terminaron durmiendo, o sea, esto es un insomnio extraño. Creo que es una motivación y práctico. Por ejemplo, Aries, enfócate, oye, muy importante, un éxito, una solución importante, así sea algo fallo, algo se le ve al resultado. Tauro, fe, confianza, inspiración, materialización, si estás separando papeles, documentos, lo que sea, tiene que, es como el diploma de la tesis, pues me aprobaron la tesis, me aprobaron el diploma, me gradué, así que una solución para Tauro. Géminis, billeta del cielo, que los geminianos, como a medias, pero hay resultados para Géminis el día de hoy. Entonces, bien que este año, 2023, 2024 y 2025, Saturno está en la casa del éxito y las metas de Géminis, así que que mucho abarca, poca prieta, pero poco a poco enfócate. Los cancerianos, con el tema de las relaciones personales profesionales, los obstáculos de ayer, son soluciones de hoy. Si ayer hubo solución, hoy no cuenta lo poniendo antes de nacer. Así que calma y paciencia, y mucho equilibrio en el tema familia, es un alumno muy familiar, de mucha autoridad, y también con el jefe, con la presidenta del condominio del edificio, no se pongan a pelear con ella. Lo delio con el trabajo, entonces, bueno, entre el trabajo, el estrés cotidiano, calma y paciencia para ir resolviendo y consigue los respuestos que necesita, o algo que necesita, lo vas a encontrar. Virgo, en la parte práctica, cómo está el rendimiento de los muchachos en el colegio, si ese parto viene atrasado, si ese parto viene para el fin de semana, así que bueno, algo va a gestar, Virgo. Libra, Castro, Garfa, familia y tranquilidad, es como decir, si está de vacaciones, chéverísimo, si no, está así como que, concha, le cuesta arriba, hoy es jueves, Dios mío, ya mañana es viernes, así que Libra, anímate. Scorpio, ideas concretas que se materializan, igualmente, al fin vendí un documento, una firma, una solución, alguna situación que concretas, importantemente, el día de hoy, equilibrio con los hermanos primositivos, acuario, sagitario, con el tema de la economía, así que esperemos que los acuarianos con el tema económico resuelvan, como digo yo, con la luna, como está ahorita, es como resolviendo media, sagitario, pero algo se resuelve. Los capricornianos con la luna, pueden estar muy bruscos, no sé cómo está su esposo, su esposo, sus hijos, que son capricornios, su jefe, que pueden estar así como que tipo cara de póker, tipo mandamás, tipo duro, la relación, así que bueno, paciencia con las relaciones que tengamos a nuestro alrededor con Capricornio. Acuario, oportunidades, las dificultades de ayer, son soluciones de hoy, así que acuario, hoy podemos ver algunas soluciones importantes y satisfacciones, y Pisces, seguimos estudiando papeles a millón, andalos Pisces, buscando materializar, escribir, cantar, diseñar, dibujar, Pisces tiene la mente ocupadísima, haciendo muchas cosas, Pisces, concéntrate para que una sola cosa, de tantas, te dé más provecho, ¿qué les parece? Jueves de cuadres, sigan con Radio Caracas Radio, la radio que se ve. RCR presentó Guía Astrológica con Rocco Remo. El siguiente programa.